Hola amigos y amigas, Dios los bendiga. ¿Alguna vez les ha pasado que cuando una persona que se ha llegado a ti está bien, te deja de buscar, te saca de su vida y eres la peor persona que hay? Y cuando esa persona pierde todo, viene y te busca. ¿Les ha pasado? A mí sí. Y es bien desgastante. Dice, yo prefiero morir antes de pedir ayuda. Yo siempre, como siempre, yo salgo adelante con mis propios medios. Yo vivo, a mí no me importa, yo hago lo que me da la gana, mi vida es mi vida. Y así soy, salgo adelante por mis propios medios. La belleza no es el físico, es como tú te sientes en tu interior. Y yo me siento genial. Oye tú, viejo verde, ¿de qué te vale tener una mujer delgada a tu lado y decirle gorda a otra? Si a esa mujer que es delgada le tienes que pagar todas las semanas para que esté contigo, tú no te bochornas. Si la lealtad de una mujer se mide y se ve cuando él no tiene nada, listen, pero la lealtad de un hombre se mide cuando él lo tiene todo. Toma ese dato, viejo verde. Vive tu vida y olvida tu edad, olvídate de lo que diga la gente, olvídate de que te digan gorda, fea, flaca, ingillilla, enferma. Olvídate de todo de eso, porque ellos lo que hacen es reflejándose en ti. That's it. No todo el que se va y deja ir a alguien cuando regresa, tiene todo. No, mi amor. Run. Y ahora recuerda que cada amanecer trae cosas nuevas y buenas para ti. Dios te bendiga, cuídense mucho, le deseo todo lo mejor y para adelante. Bye. Esta fue su amiga, Windalys, Alicea. Bye.